Música Los hosteleros de la isla de Gran Canaria han mantenido una reunión con la delegada del gobierno de Las Palmas, María del Carmen Hernández Bento, para exponerle todas las preocupaciones que atraviesa el sector, sobre todo en relación a la seguridad. Asimismo, han comentado otros aspectos como la quiebra de Spaner, ya que hay menos vuelos y estos más caros, con el consiguiente perjuicio para los hosteleros de la ciudad. La delegada del gobierno señaló que se ha establecido una coordinación entre la policía local y la policía nacional. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya hace tiempo que demandó esta coordinación y, por tanto, es importante la necesidad de que el sector esté presente en estas reuniones, puesto que es el sector hostelero los que ven día a día las distintas situaciones más o menos conflictivas que se producen en la zona. En la reunión donde hemos podido exponer a la señora delegada del gobierno todas las inquietudes que el empresariado de la ciudad tiene, sobre todo en relación con la seguridad, además de otros aspectos que luego comentaré, en relación con la seguridad, bueno, también hemos dicho que efectivamente la zona de los hoteles en la ciudad es la zona, por denominarla de alguna manera, más conflictiva, porque es la zona del puerto, la zona de la playa, con una mayor afluencia. Es una zona muy usada y, obviamente, es donde más problemas de seguridad se crean. Entonces, hemos acordado el colaborar, los empresarios hoteleros también, y juntamente con el Ayuntamiento, la Policía Local y con la Delegación del Gobierno, por la Policía Nacional y el resto de cuerpos y fuerzas del Estado, para evitar, a veces, esa inseguridad más subjetiva, que también se ha dicho en la reunión, que realmente objetiva, es decir, en muchos casos, de lo que se trata, de que el turista que nos visita, algunos aspectos, algunas imágenes que ofrece la zona del puerto Canteras, asusta, aunque en realidad las probabilidades de tener un problema de seguridad son lejanos, y eso lo vemos todos cada día. Suceden cosas, pero afortunadamente no es frecuente, pero se da una sensación, a veces, de inseguridad, que es malo para el turismo. Bien, eso ha sido el tema, el eje central de nuestra reunión. Luego hemos comentado otros aspectos muy generales de cómo ha afectado a la ciudad, fundamentalmente, la quiebra en su día de Spaner. Hay menos vuelos, los vuelos son más caros, y esto está perjudicando especialmente a los hoteles de la ciudad, que son los que viven más del turismo peninsular. En el sur estamos viviendo una época distinta, no iba a decir dorada, pero estoy seguro que no es la palabra, es una época distinta, quizás también apoyados o ayudados por las situaciones de inseguridad que existen en otras partes del mundo, pero eso no le está afectando a las palmas de Gran Canaria, que tiene su clientela basada, fundamentalmente, o en el turista peninsular, que viene cuando los precios del viaje son razonables, o el hombre de negocios. Y ambos, dada la situación económica por un lado, y por otro lado los precios que tienen los aviones últimamente, pues han disminuido muchísimo y hemos tenido un verano, el sector de la teleba ha tenido un verano muy malo, y esperamos que se corrija de alguna manera para el futuro. Esos son fundamentalmente los temas que hemos hablado. Todos los que han salido, excepto yo mismo, que formo parte de la federación, el resto son hoteleros de la ciudad, si quieren le nombro a algunos, pero vamos, están prácticamente la totalidad los hoteleros de la ciudad. La cuestión es que a veces los mismos empresarios, y en este momento puede ser que estemos hablando de empresarios tanto hoteleros como no hoteleros, sin quererlo y sin darnos cuenta provocamos una serie de inconvenientes tanto para los ciudadanos como para los propios turistas. Por otro lado, hay cuestiones que los empresarios, por estar en la zona, saben, permítame decirlo, mejor que la propia policía, que es lo que sucede. En cuestiones de horarios, en cuestiones de ruidos, de mendicidad, de prostitución, etc., hay situaciones que se dan en el puerto, que por otro lado suelen ser habituales en casi todas las ciudades, especialmente las ciudades con puerto como es el nuestro, que perjudican mucho al turismo y que con un poquito de esfuerzo y coordinándonos en las acciones, se puedan resolver. Esa es la colaboración que pensamos hacer. Reuniéndonos, obviamente, además de con la delegación del gobierno, supongo que con los responsables de la seguridad de esta casa, de la delegación, además de con la policía local y el ayuntamiento de Las Palmas. Si tuvieran que hacer algo, dirían que harían una enmienda a la totalidad, porque no se han tenido en cuenta para nada ellos, ¿no? Fíjense que la ley no habla prácticamente de hoteles de ciudad. Prácticamente. Y en cuanto al resto de los empresarios, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, creemos que es un error, que una moratoria que se instauró y que apoyamos todos en el año 93, perdón, en el año 2003, no quiero equivocarme, en el año 2003, en el año 2012, tendría que haberse cambiado. Y no solamente no cambia, sino se perpetúa en el tiempo, en el sentido de que elimina los plazos de revisión que teníamos hasta ahora de tres años, y se reserva el derecho de que las ayudas y los apoyos que desde el gobierno y de las distintas instituciones se puedan dar para la renovación, que era el objetivo de esta ley, se puedan eliminar en cualquier momento. Por lo cual, nos parece que si por un lado se da como definitiva la moratoria en Canarias, eso es muy perjudicial para las futuras inversiones, y especialmente algunas islas como Gran Canaria, por otro lado, sin embargo, a los empresarios que quieran renovar, se les limita en el tiempo, reservándose el gobierno el derecho incluso a cortar esas ayudas y esos apoyos en cualquier momento. Bueno, luego hay otros aspectos, como por ejemplo lo de los hoteles de cinco estrellas a gran lujo, que desconocemos cómo va el texto nuevo, porque no lo hemos podido leer, ayer el otro día se aprobó por el gobierno, se han dado algunas pistas en algún medio de comunicación, pero no es suficiente para saber si se han tenido en cuenta nuestras alegaciones. Bueno, yo creo que el motivo de la reunión lo ha dejado claro el presidente de la federación, o sea, hay una preocupación por parte del sector hotelero en cuanto a la seguridad y a la situación que ahora mismo están atravesando, porque si bien es verdad que el turismo en Canarias, tanto el año pasado, y parece que este invierno va a volver a suceder lo mismo, se ve beneficiada por ese desvío de la auturoporación como consecuencia de la inestabilidad política en el norte de África, esto, lamentablemente, pues no ha tenido repercusión en la actividad turística en la ciudad, ¿por qué? Pues porque realmente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el principal mercado es el turismo nacional. En ese sentido, pues también hemos estado de acuerdo en que lo más importante aquí es coordinarnos, ya el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos había demandado esta coordinación, de hecho existe una coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local. Se realiza además de forma periódica y se está coordinando y yo creo, y de hecho les decía que creo que se está notando ya en determinadas zonas de la ciudad, fundamentalmente en la zona del Puerto Cantera. Si bien, como consecuencia de esta reunión, la conclusión a la que hemos llegado es que es muy importante que también el sector esté presente en estas reuniones, porque yo creo que, como bien decía el presidente, al final son los propios hoteleros los que en el día a día están viendo las distintas situaciones más o menos conflictivas que se dan en la zona. Por lo tanto, yo creo que quizás en relación a la seguridad, lo más importante es que yo voy a dar traslado al alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de la posibilidad de abrir en esas reuniones de coordinación que hay entre los cuerpos el que el sector pudiera estar presente. Y yo creo que, bueno, ellos han quedado bastante satisfechos con esta propuesta, que al final lo único que queremos es eso, que la situación mejore. Muchas veces la sensación, la percepción de inseguridad no viene en los incidentes que se están produciendo. A veces tiene que ver con la suciedad, con la limpieza, tiene que ver con la oscuridad en las calles. En fin, todo eso yo creo que por eso hay que verlo de la mano también del Ayuntamiento y avanzar. Estoy segura de que esas reuniones van al final a dar sus frutos. Con relación al resto de los temas que sí que también hemos tocado, bueno, pues quizás el último ha sido el de la presencia de Tour España. Yo les comentaba, porque me preguntaban, que realmente es una situación un tanto extraña en el Consejo Nacional de Abril de Turismo, lo que se decide y con presencia del Viceconsejero de Turismo Canario es la creación de un grupo de trabajo. No se ha discutido para nada si van a haber representaciones de las comunidades o no de las comunidades. Estamos hablando de la conformación de ese grupo de trabajo que lo que va a estudiar es cómo va a ser el modelo de participación del sector privado y no de las comunidades, del sector privado en el Consejo de Tour España. Yo creo que ya eso está contemplado en el plan de turismo, que el sector privado debe estar, a mí me parece además que es una reivindicación que el propio sector ha hecho desde hace muchísimos años, al final en la promoción, yo creo que, y más ahora, con una situación económica difícil, debemos de sumar, porque cada cadena hotelera, al final cada empresa, también destina una parte importante de su presupuesto a la promoción y si todos sumamos esfuerzos y lo hacemos en la misma dirección y estamos todos de acuerdo en que la marca España vende fuera de nuestro territorio, pues las cosas serán más eficientes y podremos conseguir mejores resultados, que al final es lo que todos queremos. Yo creo que entrar en este tipo de debates, en que si Canarias está o no en un grupo de trabajo que va a decidir cómo participa el sector privado en la promoción, cuando la presencia del viceconsejero allí en la fórmula para decidir cómo entraban las comunidades en ese grupo de trabajo, fue el sorteo, se aceptó por todas las partes, no es una cosa inusual, en Tour España muchas veces cuando se tiene que conformar un grupo de trabajo, dado que las comunidades no pueden ir las 17, pues se decide cómo se va a participar, además se va a hacer de forma rotatoria, cada año irán, se renovarán esas tres y ninguna comunidad habla en nombre propio, las comunidades van representando a todas y en la siguiente reunión se expone cómo va avanzando el grupo de trabajo, pero que en definitiva no deja de ser un grupo de trabajo que lo que va a hacer es determinar cuál va a ser la fórmula elegida para la participación del sector privado. ¿Y en cuanto a empresas que no están haciendo este trabajo? ¿Empresas con nombre canario? Bueno, al final es verdad que en el sector turístico hablábamos también en la reunión de los representantes, pues si el presidente de la COE resulta que es Joan Gaspar, que además es un empresario con muchísimo peso dentro del sector, pues las cosas se dan así, uno alcanza puestos de representación en función también un poco de lo que el peso específico que tiene dentro del propio sector. Nosotros en las administraciones públicas nunca elegimos a los representantes del sector, es el propio sector el que elige a sus representantes, en ese sentido no podemos ni siquiera hacer ningún tipo de consideraciones, es el sector el que elige a sus representantes. ¿El crimen del sur te refieres al de Agüímez? Bueno, vamos a ver, estos son hechos puntuales que evidentemente se pueden producir, lo que hay que hacer ahora es, como está haciendo ahora mismo la Guardia Civil en este caso, que es seguir con la investigación e intentar, bueno, esclarecerla, que al final siempre es lo que las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado intentan y no siempre con buen resultado, pero es lo que nosotros vamos a estar ahí y vamos a intentar. Yo no creo que un caso aislado afecte sinceramente a la imagen de nuestro destino, lo decían los propios hoteleros, sabemos que si ponemos las cifras encima de la mesa, los índices de criminalidad son bajos, por lo tanto, pero eso no significa tampoco que nos podamos quedar conformes, porque un pequeño incidente es verdad que puede llevarse al traste el trabajo y el esfuerzo de muchísima gente. Yo creo que no merece ni una valoración política, porque el considerar que echarle la culpa de todo al señor Soria, que ni estaba en esa reunión, ni sabe cómo se determinó entre las personas que estaban en esa reunión la fórmula para elegir a los representantes, en fin, a mí me parece simplificar demasiado y además de forma muy partidista el problema. Yo creo que se ha querido hacer sangre de un tema que de verdad no tiene ningún sentido. Estamos hablando, repito, de la conformación de un grupo de trabajo que lo que va a hacer es ver cuál es el modelo para incluir al sector privado y no a las comunidades autónomas, al sector privado en el Consejo en Tour España para decidir sobre la promoción de la marca España. La gente, las personas, los consejeros turísticos de cada comunidad autónoma que estaban allí, incluyendo el viceconsejero de la comunidad autónoma canaria, decidieron que se hiciera por sorteo. Se sorteó y salieron las comunidades que salieron, Valencia, Murcia y Aragón. Que hubiesen decidido otra fórmula, pero fue la que decidieron. La aceptaron todos, se hizo el sorteo y salieron estas tres comunidades. Pero esas son tres comunidades que hablan en nombre del resto de las comunidades y que desde luego no son las que van a estar en el Consejo en Tour España, son las que van a estar en las reuniones que van a decidir qué modelo va a existir para la participación, repito, no de las comunidades autónomas, sino del sector privado. Pero tenemos información, tanto por algunas noticias que nos vienen de AENA, como de los turoperadores, como de la situación en general, que ya nos da a entender de que vamos a tener un invierno bueno de ocupaciones, habida cuenta de que Canares se está consolidando, no necesita demasiado de ayudas externas, pero porque se consolida una vez más y ya definitivamente como el principal destino de invierno, seguro, fiable para todos los agentes y para los turistas y esto hará que ya el invierno sea bueno. Además, según parece y por la noticia que tenemos de los últimos días, bueno, pues los conflictos que se están produciendo en algunos países del norte de África, etc., van a seguir ayudando un poco a que tengamos un plus de clientela. Pero el invierno suele ser bueno en Canarias, en cualquier caso, y lo que prevemos es tener un invierno con ocupaciones aceptables en términos generales, porque luego vienen las cosas, hoy mismo estamos aquí precisamente porque el verano tampoco ha sido malo y sin embargo la ciudad de Las Palmas lo ha pasado mal. Hablamos de términos generales, hablamos de Canarias como destino turístico de primer orden y no hable de una zona concreta, o sea que yo creo que vamos a tener un buen invierno, resumiendo.